Calladita Buenas noches Dice Quizá que esto temprano mañana hay que estudiar Pero llamo una bella invitándola a bailar Tiene un culito lindo lo acabo de testear Y calladita baila sin parar Y quiero escuchar el coro del pueblo que dice Ella es calladita Pero con sexo entre vida no sé Marihuana y bebida Posándose la vida y como joven Ella es calladita Pero con sexo entre vida no sé Marihuana y bebida Posándose la vida y como joven Y ella no era así, ella no era así No sé quién la daño Ahora nada Y lo prende Es piernita Ya que mueve Nena mala de repente Yo no sé si me miente Dice que tiene más de veinte En tequila de los siete Ahora ve la vida diferente Se muere con un delincuente Ella es calladita Ella es calladita Pero con sexo entre vida no sé Uy yé 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 Y en la maleta tengo el terror, pa' el envidioso, pa' si amor Ella es calladita, pero pa' ser su otra vida, lo sé Marihuana y bebida, gozándose la vida, como hoy Ella es calladita, pero pa' ser su otra vida, lo sé Es como yo y bebida, gozándose la vida, como hoy Ella no era así, ella no era así, no sé qué era daño Ella no era así, ella no era así, no sé qué era daño Buenas noches